a permitir la renuncia, el gobierno, todo, que también parece complicado, ojalá las dos primeras se dieran, pero parece difícil. Una insurrección armada, yo soy politólogo y ciertamente la insurrección armada también es una forma de conquistar el poder, pero no es la que nosotros queremos. Y si la quisiéramos, no creo que sea la más acertada. El gobierno en el terreno de la fuerza y la violencia tiene todas las de ganar. Y otra, que es la que sin duda estamos transitando, que es la transición. Una transición pacífica que apunta hacia tres cosas fundamentales, o tres objetivos fundamentales. La agitación, el gobierno de transición, pero uno de los elementos más importantes de eso es un gobierno de transición con estabilidad y perdurabilidad para poder tomar las decisiones duras que vienen en un país, que como cualquier transición tiene que tomar medidas y decisiones de amplia base para evitar lo que en América Latina es normal. Y hemos sido víctimas de eso, que es un gobierno que llegue después de un proceso de cambio y caiga a los dos días por algún elemento de poder que no esté interesado en conquistar lo que se está conquistando. Y digo esto porque no podemos perder el foco. Yo soy político y me siento orgulloso de la profesión que ejerzo. Lamentablemente tenemos la percepción de que la política es sucia y corrupta. Yo siempre digo que sucio y corrupto son algunos dirigentes. La política es el oficio de servir. Pero los políticos tenemos que llegar al poder para lograr con responsabilidad hacer los cambios que queremos. Nosotros queremos gobernar el país y queremos gobernarlo para cambiarlo. Y el obstáculo que tenemos es Nicolás Maduro y su dictadura. Ahora sobre eso nosotros tenemos que garantizar derrotar a la dictadura, derrocarnos, gobierno de transición de amplia base, de estabilidad y poder trabajar pues en pro de su recuperación. Y hago este introductorio para que veamos algunas de las alternativas que tenemos. El fin no es solo derrotar a la dictadura, que lo es. El fin es poder transformar a Venezuela con un gobierno nuevo y un gobierno de progreso. Se coge el camino a la transición pues y justificar las razones se abren cuatro canales de lucha. Primero el institucional, que se ejerce con la Fiscal General de la República y se ejerce con la Asamblea Nacional. Decisiones que se toman desde la institucionalidad y que nosotros debemos jugar. Ahí yo hago un rol porque soy diputado, en el que se juegan los roles constitucionales y con todas las decisiones permitidas para poder avanzar en la presión y la construcción de la crisis y un escenario de gobernabilidad. Sobre eso la Fiscal ha avanzado. La Fiscal ha agotado cada uno de los mecanismos legales y constitucionales antes de decretar el 333 y 350 que declaró la Fiscal. Y desde la Asamblea se ha venido trabajando también. La designación de los magistrados, que debe nombrarse antes del 14 de julio. Yo sé que una de las preguntas quizás que me la hacen mucho es por qué no nos hemos designado antes o por qué no hemos designado los rectores del CEDE. Y aquí viene una respuesta frustrante pero importante. Nosotros no podemos superar una ilegalidad con otra ilegalidad. La designación de los magistrados y los rectores fue una designación ilegal por parte del gobierno. Y si nosotros hacemos exactamente lo mismo, perdemos no solo la credibilidad, sino que no gozaríamos de la respuesta y el reconocimiento internacional. Nosotros vamos a designar los magistrados antes del 14 de julio y aunque adentro seguro no lo van a reconocer, la comunidad internacional lo va a reconocer. Y eso, lejos de garantizar que mañana tendremos un tribunal supremo justicia nuevo, porque van a seguir siendo los mismos, ellos militarizarán el TSJ para no dejarlos entrar, nosotros vamos a poder contribuir con un escenario de agitación, rebeldía, pero sobre todo de crisis para poder agudizar el conflicto que estamos viviendo. Y los rectores del CEDE, es que los rectores y la designación de los rectores toman un poco más de tiempo de lo que nosotros quisiéramos que tomar. Y como les repito, aunque nosotros quisiéramos nombrar un presidente nuevo, ministro nuevo, la conformación de un Estado es mucho más compleja que su propia conformación. Por lo que hoy, los dos cañones, aunque los tres, aunque los tres frentes, el del CNE, el del Defensor, el del TSJ y el antirruicio de mérito a Nicolás Maduro, están andando, los cuatro, perdón, son dos los más probables que concretemos, no, son dos los más probables, no, son dos los que vamos a concretar a corto plazo. Ustedes escucharon las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, antes del 14 de julio se designan unos magistrados en Venezuela, los vamos a designar y vamos a contar con el reconocimiento de la opinión pública y los gobiernos fuera de nuestro país. Y el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, por usurpación de funciones, por delitos de lesa humanidad, por derechos humanos y por violación clara y flagrante de la Constitución. Dos mecanismos institucionales importantes que repito, y quiero que escuchen bien esto, eso no garantiza que Maduro mañana salga del poder, pero van a contribuir al escenario de ingobernabilidad que tenemos que buscar, y dentro de un rato anareé la ingobernabilidad. El otro mecanismo de lucha ciertamente tiene que ver con la opinión pública internacional, y no sé cuánto tiempo tienen muchos de ustedes afuera, pero yo desde el 2009 estoy en esto de la política. Y desde el 2009 era bastante complejo conseguir el apoyo de los países afuera. En la OEA siempre perdíamos las votaciones, en cualquier organismo internacional era muy difícil construir una alianza positiva, pero incluso en el 2014 los que lo vivimos desde Venezuela veíamos con indignación cómo estaban matándonos en el 2014 y no contábamos con el apoyo de la OEA, por ejemplo. En este caso contamos ya con el apoyo del reconocimiento de la Unión Europea, de muchos países asiáticos, de organizaciones internacionales, del Vaticano, de Estados Unidos y de 20 países de la Organización de Estados Americanos. Un avance significativo, suficiente, no lo es. No lo es porque en la última votación de la OEA ganamos 20 a 5 y necesitábamos 23 puntos. Pero en el camino de la transición los tiempos en política son clave. Hubo 8 países que se abstuvieron. Y disculpen la informalidad, a mí también me preocupan esos países. Pero no podemos, por el contrario tenemos que convencerlos. Los países que votaron con Maduro yo no perdería ni un segundo con ellos. Pero son 8 países que se abstuvieron que nosotros tenemos que seguir trabajando en convencerlos. Y ganamos 25. Sí, necesitamos 3 votos más. Bueno, necesitamos convencer 3 países. Para eso hay roles, para eso hay tiempo, para eso hay diplomacia, para eso hay manejo y lobby internacional. Y para eso se avanza y debe seguirse avanzando. Otro frente de lucha que es clave en una transición es lo que yo llamo el quiebre de conciencia. Quiebre de conciencia tiene que ver con una palabra que a muchos no nos gusta, sobre todo los que hacemos política, más con las víceras que con el cerebro. Pero en el que nosotros tenemos que convencer actores claves del gobierno de que deben tomar un paso adelante por el respeto a la constitución. Y quizá para Lilian Tintori, apoyar que la Fiscal General de la República hoy esté haciendo gala de su respeto a la constitución no es fácil. Por ejemplo, Lilian, la fiscal que acusó a Leopoldo López. Pero en un conflicto como este, señores, todo suma. Y todo suma en función de lograr quebrar las bases fundamentales de un gobierno que está trincherado en el poder con distintos grupos y actores de poder, valga la redundancia. En este caso, para esto es importante ofrecer garantía, para esto es importante contactarlo, para esto es importante todos los mecanismos que tengamos. Pero nosotros tenemos que avanzar en esa dirección, para que cada día nosotros podamos evitar las bases del poder del gobierno. Los que estudian Ciencias Sociales saben que el poder no solo se ejerce con la mayoría del país. Los que estudian Ciencias Sociales saben que el poder se ejerce con actores de poder. Y nosotros tenemos que quebrar. Y el otro rol, que quizá soy uno de los que ejerce ese rol, que es el de la agitación y la protesta de Cali. Y aquí yo quiero definir los roles y quiero definir por la calle. Cada función tiene un actor. Yo les voy a dar mi ejemplo. Yo no puedo ser el que ande por el mundo girando convenciendo, bueno, que yo tengo poca paciencia en la diplomacia. Yo tampoco puedo convencer a los oficialistas de que respeten la constitución porque ya ni les hablo. Yo, si la transición dependiera de mí, quizá la transición se caería porque yo soy bastante temperamental. Pero es importante que sepas que cada actor tiene un rol y que ningún rol es más heroico que otro. Por el contrario, cada uno de los que ejerce su actuación y su papel en este conflicto debe confiar en que el otro está haciéndolo también. E incluso en un conflicto como este, poco sabemos de lo que están haciendo los otros. Que la mano surta nunca sepa lo que está haciendo la derecha. Yo, como José Manuel, como Pizarro, como Juan Andrés Mejía, como muchos diputados que estamos allí, estamos en la calle todos los días. Y todos los días declaramos y agitamos y le damos duro al gobierno y peleamos y lanzamos bombas las primógenas de vuelta y le damos con los muchachos de la resistencia porque ese es nuestro papel. Y quizá es un papel que tiene la ventaja y que la gente lo ve más aún. Y quizá uno diga, bueno, pero es que hay diputados que no están en las marchas. Claro, porque el que está convenciendo chavistas de que respeten a la constitución no pueden estar en las marchas. El que está por el mundo viajando convenciendo a gobiernos no tiene tiempo para marchar. Y esto es importante porque en un conflicto como este, cada rol es fundamental. Y sobre todo en un periodo de transición donde cuatro frentes se atacan por distintos flancos y con distintos actores y donde ninguno puede entorpecer el trabajo del otro. Yo, por ejemplo, vine a Estados Unidos, me he reunido con ustedes, a mí me han dicho, Juan, ¿te quieres reunir con senadores, con diputados? Bueno, quizá no sea oportuno porque yo no sé a qué altura van las conversaciones. Y les doy este ejemplo personal para que entiendan lo que cada uno tiene que hacer en un conflicto como este. El mío, el mío es de agitar, de resistir, de marchar todos los días, de trancar todos los días. Y en ese sentido nosotros debemos seguir avanzando para poder seguir construyendo una estrategia actual. Nosotros hemos avanzado bastante estos 90 días. Hay resultados tangibles y otros no tan tangibles, ¿no? Los tangibles, la cantidad oficialista que se han volteado en pro de la causa de la Constitución. Tener un 90% de la población que rechaza a la Constituyente es un resultado tangible. Tener marchas y trancas que pueden resistir la represión dura. Poder convocar gente a movilizar y que la gente, lejos de sentir miedo, se movilice. Haber logrado esquemas de organización donde sectores de Caracas, para los que conocen Caracas, como el Valle, como Guarataro, como Maternidad, como El Paraíso, Los Verdes, El Junquito, Caricuao, hoy salgan a protestar todos los días. Lograr que nuestra gente pueda organizarse en asamblea y describir este conflicto. Lograr el apoyo internacional que hoy tenemos. Lograr las contradicciones internas del gobierno que hoy se generan. Ver cómo Padrino declara una cosa, Reverol declara otra. Resultados no tangibles que en el juego de poder se van sintiendo y se van avanzando sobre eso. Insisto. Para los que estamos en la calle, tras 91 días de protestas, nos parece inconcebible que haya gente que todavía es indiferente, que haya países que se abstengan en una votación, que haya chavistas que no terminen de voltearse. Pero así es esto. Y así es la política. Y nos toca a nosotros resistir para que, por medio de la calle, nosotros aumentemos las contradicciones del gobierno, evidenciemos más el carácter represor del gobierno y lograr mucho más apoyo. Porque nosotros hoy tenemos que empeñarnos duro en demostrarle a la gente los efectos de la constituyente para que cada día se sume más gente a la protesta. Porque somos muchos, pero faltamos más. 9 de cada 10 venezolanos hoy están en contra de la constituyente. Pero no somos 9 de cada 10 venezolanos los que marchamos en las calles. Hay que convencerlos, hay que motivarlos. Y para eso se trazó esta estrategia en la que estamos caminando hoy. Activación del artículo 350 y el artículo 333. Es una activación atreída, pero absolutamente legal y legítima. Nosotros, a partir de esa activación, desconocimos el gobierno, desconocimos sus decisiones. Pero además de eso, entramos en el derecho a la defensa que tenemos de nuestro carácter republicano y la constitución. Pero por decreto no se tuvo un gobierno que de facto está inquietado en el poder. Y sobre eso nosotros tenemos que trazar una ruta. Fue la primera decisión que se tomó desconocer la constituyente y el llamado abierto a boicotearla. Ahora nosotros no podemos esperar que llegue el 30. Y se convoca un proceso de consulta. El 16 de septiembre la oposición va a tener una consulta. Yo me voy a detener para hablar de la consulta. Yo era uno de los que no estaba de acuerdo con la consulta. Bueno, porque me parecía que aquí vamos a consultar, si el que todo el mundo está claro. Pero la consulta tiene varios elementos positivos y, bueno, me convencieron y aquí estamos. La consulta tiene varios elementos positivos. Primero, no hay ninguna sola marcha que pueda movilizar 12, 14, 16 millones de personas un día en 335 municipios del país a la calle. No hay. Nosotros hemos hecho marcha. Yo estaba viviendo en San Cristóbal, regresé para Caracas hace 90 días y hemos hecho marcha por la Cota Mil, por la Avenida Libertador, por la Francisco de Miranda, por la autopista, por las Mercedes, por Bellemonte, tranca de dos horas, tranca de cuatro horas, llégate como puedas, llégate si no puedes, marcha de tu casa, 19 puntos de salida, 56, un solo punto, llegue en metro, llegue en carro. Ustedes miren, es que no ha habido lo que nos hemos inventado. Y siempre obtendremos el mismo resultado. Piquete. Piquete y resistencia. ¿Que eso es lo mismo en cada marcha? Sí. Y hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo porque eso agudiza las contradicciones y evidencia el carácter de persona del gobierno. Tú alternas. No puedes marchar todos los días. Tú no puedes trancar todos los días. Tú necesitas convocar asambleas para difundir el mensaje de intelectualidad. Hay errores que hemos cometido nosotros en este conflicto, como el de la falta de comunicación clara. Seguro es un error que hemos tenido por la dinámica. Como la falta aclaratoria de algunos puntos de las convocatorias. A veces convocamos una marcha y no describimos bien de dónde salimos y hacia dónde salimos. Eso pasa. Son errores de forma. Somos seres humanos. Pero la consulta te permite a ti agrupar una cantidad de gente que en el marco de un conflicto como este quizás no sale porque le da miedo, porque le da nervio, porque no entiende el sentido del premio. La consulta nos va a permitir a nosotros convocar una gran cantidad de venezolanos que nosotros no hemos convocado en ninguna movilización. Y sobre eso la consulta se presenta, y esto para que lo tengamos claro todos. La consulta no es para que el gobierno le preste atención y salga mando al día siguiente. La consulta es un constructo que nos permite a nosotros justificar en la narrativa y en la acción lo que viene al día siguiente de la consulta, que es la hora cero. Y la hora cero en qué consiste? La paralización y la profundización de la crisis a partir de la ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad es clave. Porque una dictadura como esta, yo estoy convencido de eso, que la única forma en que cumple nuestras exigencias o salga es que nosotros le hagamos el país ingobernable y que pongamos a la fuerza armada en una inclusividad clave. Si nosotros le hacemos este país ingobernable a la dictadura, ellos van a tener que salir a reprimir a la gente. Yo puedo entender que hay un piquete que los reprime a nosotros. Yo puedo entender que hayan unos malandros que visten de guardias nacionales, unos cubanos, unos asesinos que nos maten a 95 millones. No lo entiendo, pero sin duda ellos pueden hacerlo. Pero destrancar un país que está paralizado requiere de dos acciones. O nos masacran o no lo hacen. Nosotros tenemos que ponerle a la fuerza armada a tomar esa decisión. Nosotros no podemos dejar que se llegue al 30 de julio sin que en este país hay una paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente. Empresas que los separen, que sus trabajadores no vayan. Y si quieren ir a los trabajadores y trabajan en su empresa, pues está trancado todo y no llegan. Y eso tiene sus pros y sus contras. Hay gente que se molesta. Pero señores, el 16 de julio quedarían 14 días para los constituyentes y ya no tenemos nada que perder. Ahora nosotros tenemos toda la legitimidad de paralizar este país. Y aquí hubo un debate importante. En una discusión como esta, o en una crisis como esta, es importante actuar en el marco de la legalidad. Porque nosotros somos diferentes a los que actúan en el marco de la ilegalidad. Pero también es importante entender que lo legítimo es el derecho que tenemos nosotros a defender la república. Ponerse una máscara antigada en una manifestación quizás no es normal, pero nosotros tenemos derecho a protegernos de los gases. Devolverle una bomba lagrimosa en un guardia nacional seguro no es legal, pero nosotros tenemos derecho a proteger a nuestra gente de la moto. Lanzarle un cuetón a un policía que va en una moto seguro no es legal, pero esas motos han asesinado a nuestros compañeros. Y de allí el origen de la violencia además, y la violencia como objeto y categoría de estudio. Nosotros no podemos ir con un ametrallador en una marcha a dispararle a la guardia nacional. Eso nos deslegitimaría, perderíamos el apoyo, perderíamos la credibilidad, el apoyo internacional, el apoyo de una gente que se movilice en una marcha porque confía en que nosotros somos los pacíficos. Pero sí tenemos derecho a defender. Y aquí quiero hacer un inciso porque hay efectos que se están viendo que suceden en Venezuela y que nosotros como dirigentes políticos no podemos hacernos los locos por tratar de evitar esta discusión. La Guardia Nacional se está metiendo en las casas de la gente. Los colectivos paramilitares disparan hacia los edificios. Y la gente que hay en apartamentos donde están armados se están defendiendo. Eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Ustedes vieron hoy lo que pasó en la Asamblea Nacional. Señores, ustedes se imaginan que nosotros los diputados estuviéramos armados. Ahora, ¿qué es lo que quiere el gobierno de la Fuerza Armada? Que nos armemos, que lleguemos a un escenario inevitable de confrontación y que haya una masacre. Seguro que a Maduro no le importa. Pero yo me niego a creer que en un país donde el 80% de la población esté en descontento con esta dictadura, en la Fuerza Armada no hay un 80% que esté descontento también con la dictadura. Ojo, no es fácil. Los mecanismos de comunicación horizontal dentro de la Fuerza Armada son muy complejos. El E2 cubano está hasta en el tuétano de nuestra institución castrense. Comunicar un comandante con otro seguro es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. La organización de cualquier avanzado, cualquier colectivo que busque restituir al Estado de Derecho es muy difícil. Los amenazan con cárcel. Y ustedes saben que si no se ponen de acuerdo todos, no va a salir uno solo porque da miedo. Lamentablemente en Venezuela hemos cometido errores. O no errores, pero hemos tenido acciones que hoy dan miedo. El paro del 2002 nos hace a nosotros repensar el paro hoy en el 2017. El golpe de Estado en el 2002 nos hace a nosotros repensar. Los militares de la Plaza Antamira nos hacen a nosotros repensar en un pronunciamiento militar. Eso pasa y eso sucede y es una discusión que se da todos los días en nuestro país. Pero la consulta nos permite a nosotros justificar, y más que justificar, lograr un efecto detonante y desencadenante de lo que es la paralización del país. Nosotros vamos a hacer tres preguntas en esa consulta. No les puedo decir cuáles son exactamente porque no las sé. Pero tres preguntas que van dirigidas básicamente hacia de acuerdo o no con que la dictadura se mantenga en el poder, de acuerdo o no con la convocatoria de una constituyente, y si estamos de acuerdo o no en que la Fuerza Armada Nacional ejerce el 350 y el 333 en desconocimiento del gobierno. Como les dije, la consulta no garantiza ni que vamos a sacar a Maduro, ni que vamos a detener a la constituyente, ni que vamos a lograr que la Fuerza Armada se pronuncie, o quizás sí. Pero lo importante es que nosotros convoquemos la hora cero y definitivamente paralicemos Venezuela. Pero la hora cero que nosotros quisiéramos convocar la vez de mañana no es tan fácil como se dice. La movilización y la agitación de calles requiere hoy de un esquema de organización avanzada, mecanismos de comunicación efectivo. Por eso surgen los CRD, los Comités de Rescate de la Democracia. CRD que quizás, y en el caso de Caracas, en el este de Caracas, no son tan efectivos, porque la sociedad civil tiene mecanismos de realización bastante efectivos, ¿no? Perdón la redundancia. Pero que en el este de la ciudad son clave. Yo no sé si ustedes pueden hacer la conexión, pero dos, diez días después de que nosotros activamos los CRD, nosotros logramos activar los sectores populares en foquismo y en protestas casi todos los días. Porque en los sectores populares los esquemas de organización partidista son mucho más efectivos que en el este de la ciudad. Y eso tiene que ver con que los barrios de Caracas, los grupos paramilitares y los colectivos están todo el día rondando. Por lo que la gente requiere que su dirigente sea mucho más organizado, sea mucho más esquematizado, entre y sal, porque además en el oeste la gente protesta y en la noche la llana, cosa que no pasa en algunas organizaciones de Caracas. Nosotros tenemos que lograr un mecanismo de organización y les puedo garantizar que estamos a fondo con el acelerador en ese sentido, logrando la constitución de los CRD en cada uno de los municipios del país. Mi trabajo particularmente que ha sido en Táchira, nosotros tenemos en Táchira 29 municipios, 29 municipios que estamos avanzando y bueno en Táchira quizás es bastante sencillo, pero tenemos estados como portuguesas, como marinas, como apure, como guálicos, como cogedes, como del Tamacurón, es un poco más complejo por la situación territorial, por la persecución del gobierno y las mismas características de su gente. Pero nosotros tenemos que paralizar Venezuela y para eso necesitamos realizarlo. Necesitamos garantizar mecanismos de dotación de insumos, necesitamos garantizar mecanismos de dotación de alimentos, necesitamos estar preparados para lo que puede ser un escenario en el que gobierna obtuve las comunicaciones. Todo eso puede pasar el día que nosotros decretemos la oración. Necesitamos estar preparados para que nuestra gente tenga cómo replegarse y cómo volver a salir. Mucha gente nos decía Juan, ¿por qué convocamos un paro de dos horas? Yo también lo criticaba. Pero bueno, sepan que esos paros que nosotros convocamos de dos, de cuatro, de seis horas son simplemente pruebas de ensayo para lo que se viene en Venezuela. Porque no solo Caracas, es Venezuela. Que Caracas esté el centro del poder, efectivamente. Pero nosotros, como les dije, tenemos que paralizar el país. Y para eso nos estamos preparando. Lamentablemente el gobierno nos está llevando a nosotros a una guerra. Ahora, si el gobierno lo que quiere es guerra, pues vamos a dásela y vamos a paralizar a Venezuela. Y sobre eso nosotros avanzaremos. Nosotros. Hasta luego. Vale. Discuto que llegue tan tarde. Gracias. Gracias. Seguro. Aquí no están inseguros. Sobre eso nosotros tenemos que seguir avanzando. Y miren, no sé qué va a pasar en este país. Yo no les puedo decir que mañana va a salir Nicolás Maduro. Y les puedo decir que esta es la cura a todos los malos. Yo hace una hora estaba, yo no recuerdo dónde estaba, o sea, estaba en un foro. Y un señor me preguntaba, Juan, ¿y si ustedes paralizan Venezuela y el gobierno igual hace la constituyente? Si eso pasa en este país hay una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pero tienen que tener un plan B. Y bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y me decía, bueno, que nos invadan. Son atrevidos. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar a esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Yo, que he estado en la calle y que soy bastante radical y temperamental, no tengo la menor duda de que si nosotros logramos generar el clima de ingobernabilidad que tenemos que generar, nosotros le torcemos las patas a la dictadura. Se las torcemos. Se las torcemos porque estos señores lo que no pueden aguantar es un país donde los canales de distribución estén asegurados, donde ellos no puedan hacer vida, donde ellos no puedan hacer nada. Encerrados en Miraflores ellos van a buscar reprimirnos y les juro, miren, yo que he llevado bate, que me han dado perdigonazo, palazo, cuando convocamos trancas yo me siento como tranquilo, porque sé que ese día no me va a pasar nada. Aunque es más fácil. La guardia no sabe qué hacer cuando nosotros trancamos la ciudad. En el caso de Caracas, van, nosotros entramos, salimos, hay gente que te cuide. Nosotros necesitamos paralizarnos y lo vamos a hacer. Pero previo a eso tenemos un proceso de consulta en el que nosotros debemos hacer una campaña muy dura para que el registro electoral permanente no se quede un venezolano sin votar. Eso requiere un despliegue, eso requiere una organización y estos días van a ser de trabajo intenso, porque estos días nosotros tenemos que mantener la protesta en la calle, informar a la gente de los efectos de la constituyente para que se haga votar la mayor cantidad venezolana, preparar un escenario electoral, lograr que los organismos internacionales avalen este plebiscito que estamos convocando. Preparar y organizar los CRD para la paralización de Venezuela, mantener la mayor cantidad de comunicaciones con los actores del gobierno que hoy están dudando en voltearse y además de eso tenemos que seguir viajando por el mundo para informar a los venezolanos que necesitamos la colaboración. Y además de eso tenemos que garantizar mecanismos de suplemento de alimentos y medicinas para lo que va a ser la paralización del país. Y lo que tenemos son, ¿de fecha es hoy? 5 de julio, tenemos 11 días. Así que tenemos mucho trabajo. Si es duro, si es difícil, pero no es posible y hemos avanzado muchísimo en esa dirección. Lo que nosotros hemos visto en Venezuela quizás es la peor cara de la represión, pero yo les voy a dar una cifra para que se pueda darles más. En Venezuela, tras 92 días de protesta, ha muerto 91 venezolanos. Buscando la libertad, buscando la democracia. Y por no lograrlo, señor, muere un venezolano cada 20 minutos. En Venezuela, además de los 91 muertos, muere un venezolano cada 20 minutos. Por la inseguridad, por el hambre, por la desnutrición, por la crisis hospitalaria. En Venezuela se está viviendo una real crisis humanitaria. Y yo tengo 28 años. Yo tenía 9 cuando Chávez llegó al poder y me fui a la universidad central a estudiar y terminé haciendo política. Yo no sé, bueno, sí sé, obviamente, cómo llegó Chávez al poder y por qué llegó. Pero lo que yo sí sé también es que nosotros, como generación, y aquí están involucrados muchos de ustedes, tenemos la responsabilidad hoy de conquistar el futuro. Yo quiero vivir en Venezuela. Y yo sé que muchos de ustedes quieren devolverse a Venezuela. Yo quiero gobernar el país. Y yo sé que ustedes pueden contribuir con la reconstrucción del país. A mí no me queda duda que estos 90 muertos no valen la pena para la dictadura. Pero sí valen la pena para mí. Y valen la pena para mí porque eran muchachos que estaban allí al lado de nosotros. Eran muchachos que nosotros conocíamos. Eran muchachos con los que compartimos. Y que mañana puede ser cualquiera de nosotros. A mi hermana no se le ocurrió una brillante idea sino lanzarse presidente de la universidad central y ganó. Mañana puede ser mi hermana, mañana puedo ser yo o mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y mucha gente nos dice que no vale la pena arriesgar la vida por este gobierno. Pero en verdad sí lo vale. Y sí lo vale porque no tenemos opción. Nosotros vamos a lograr los objetivos. Yo les garantizo que nosotros vamos a sacar al gobierno. Y vamos a vivir la etapa más hermosa de nuestras vidas. La etapa más hermosa de nuestras vidas va a ser cuando juntos, ladrillo a ladrillo, podamos reconstruir Venezuela. Cuando juntos podamos recibirlos a ustedes en los aeropuertos. Podamos aportar nuestro capital intelectual en la reconstrucción. Cuando se acabe este conflicto. Cuando haya justicia. Cuando nosotros paso a paso podamos ver cómo Venezuela crece y cómo nosotros le dejamos un país mejor a los que vienen después de nosotros. Que más nunca un muchacho tenga que andar asustado en la calle por la inseguridad. Que más nunca un chamo tenga que esté encerrado en su casa. Que más nunca un chamo tenga que dice el país vale. Que más nunca un chamo se tenga que morir porque una bomba de lágrimas en el pecho. Esta fue la vida que nosotros escogimos señor. Y yo estoy orgulloso de lo que yo hago. Aunque a veces pongo la torta. Y estoy orgulloso de lo que ustedes hacen. De verdad que sí. Venezuela es un país hermoso. Y sé que es un cliché pero lo mejor de Venezuela es su gente. Lo mejor de Venezuela es el capitán humano que tenemos. Yo a veces, aunque la gente piense que yo soy un muy amargado, en verdad no lo soy. Casi siempre estoy sonriendo. Y me dicen, Juan, ¿cómo sonríes? ¿Cómo vas? Bueno, porque es que a mí este gobierno no me va a quitar la posibilidad de sonreír. Lo que nos hace a nosotros venezolanos es que sobre las dificultades y las adversidades nosotros siempre sonreímos. El alma que tenemos nosotros y el corazón que tenemos nosotros es mucho más grande que el odio y la violencia que promueve el gobierno. Y nosotros lo vamos a lograr. A mí siempre me han dicho que era la política con la cabeza. Pero es que yo no puedo. Yo hago política con el corazón. Y veo cómo le meto cabeza a eso. Yo lucho por lo que creo y digo lo que siento. Y después veo cómo hago para no ser imprudente o temperamental. Yo lo que hago lo hago por amor y por cariño. Yo hago política porque creo en ella y creo en mi país. Y si de eso depende, arriesgar la vida, bueno, toca. Toca y toca. Pero nosotros sí podemos, señores. Se los garantizo que lo vamos a lograr. Y que ustedes, ustedes, desde aquí formándose y aplicando lo mejor que saben, van a volver a Venezuela a vivir la época más hermosa de nuestra vida. Yo les quiero dar las gracias. De verdad se las quiero dar. Vamos para adelante, muchachos.